Música Antes del canal me he trasladado a la Universidad Uniminuto y me encuentro con el Rector Carlos Rector, bienvenido al canal Muchas gracias Carlos, gracias por invitarnos a este espacio Para Uniminuto siempre es un placer poder contarle a toda la comunidad Nuestros logros y todos los proyectos que tenemos Si veo que anteriormente cuando llegaron estaban en el Parque Infantil, al lado de la Alcaldía Y ahora tenemos esta sede Esta es una bendición de Dios, este es el Campus San Juan Eudes Y es el producto de formar parte de un sistema universitario llamado Uniminuto Uniminuto ha considerado que después de 15 años Era necesario poder fortalecer todas las apuestas que se han venido desarrollando en la región Y gracias a que somos un sistema universitario Contamos con un rector general, 3 vicerectores generales y 12 rectorías Una de esas rectorías, la rectoría Orinoquía Gracias a que formamos parte de ese sistema Ha sido posible con el ahorro y el esfuerzo de todas las sedes Poder construir este campus para el servicio de nuestros estudiantes y de toda la comunidad Rector, ¿por qué este sitio? Yo me acuerdo que aquí estuvimos cuando se colocó la primera piedra Bueno, esto fue parte de las negociaciones que inicialmente hizo la universidad con Amarilo Cuando Amarilo llega a este sector hay una negociación y una conversación con las directivas Con la alta gerencia de la universidad Y teniendo en cuenta que se iba a iniciar un proyecto de construcción Y que se tenía que ceder un área de servicios Se entra a negociar la compra de este espacio Y por eso en este lugar también estratégico Está dentro del ingreso a Villavicencio Y también forma parte como de esta línea De yo diría casi una ciudadela universitaria Empieza a conformarse como una ciudadela universitaria Se construye de manera estratégica en esa negociación con Amarilo Bueno, solamente ustedes no se quedaron en esta sede Por ahí compañeros me han comentado que ustedes tienen algo nuevo Sí, nosotros venimos desarrollando también otras apuestas regionales Además de tener el campus en este lugar La universidad cuenta con una granja agroecológica Que está ubicada allá en el sector de Barcelona, 5 hectáreas Allá hemos construido nuestro laboratorio de ciencias básicas Es el lugar donde nuestros estudiantes de ingeniería agroecológica Hacen sus prácticas También donde tenemos las prácticas de estudiantes de diferentes programas En los laboratorios Donde tenemos actividades de bienestar Actividades de pastoral Actividades de investigación Pero además de eso El campus Uniminuto en la sede Orinoquía Además de estar en Villavicencio Está presente en los cinco departamentos de esta región Estamos presentes en el departamento del Casanare En el municipio de Orocué y Yopal Estamos presentes en el departamento del Guainía En su capital, Inírida Estamos presentes en el departamento del Bichada En Puerto Carreño Estamos presentes en el municipio del Baupés En Mitú Uniminuto está presente en la región de la Orinoquía Especialmente en estas zonas Porque queremos seguir haciendo realidad el sueño Del padre Rafael García Herrero Llevar educación superior de calidad Aquellos lugares donde otras Diríamos donde las personas No han tenido la oportunidad de acceder a la educación superior Eso es importantísimo, rector Porque las tarifas que ustedes manejan Son muy accesibles, facilidades de pago Así es El sueño del padre Rafael García Herrero Siempre fue Y estamos llevando ese legado Poder generar espacios de formación De educación superior de calidad De formar excelentes personas Excelentes profesionales Especialmente aquellos que han tenido menos oportunidades Y desde ese punto de vista Nuestra oferta de programas Es una oferta que tiene un subsidio Si ustedes validan en el Ministerio de Educación Nacional Todos los programas tienen unos valores Diríamos medianamente Asequibles a las personas Pero ese no es el valor que nosotros cobramos Nosotros cobramos Un valor con un subsidio Que internamente como política de la universidad Se le aplica a los programas Es así como un programa en Villavicencio Que puede costar Un millón novecientos Un millón ochocientos Que tiene subsidio Porque podría estar en los dos millones y medio O en los tres millones No cobramos el precio que se registra en el MEN Si no es un precio subsidiado En Mitu o en Inírida Puede valer ese mismo programa Un millón doscientos mil Porque el interés de Uniminuto Es la educación Y la accesibilidad a las personas Que menos oportunidades han tenido Bueno, hablando de estas oportunidades ¿Cuáles son los beneficios de ser Uno de los estudiantes de la Uniminuto? Son muchos beneficios La universidad No solamente se preocupa Por la formación de competencias De los estudiantes Competencias disciplinares De acuerdo con el plan de estudios Sino que también tiene Otras ofertas Nuestra apuesta es la formación integral Y eso significa Formar en el conocimiento Para desarrollar una profesión En un área específica Pero también significa Ofrecer la formación A todas las dimensiones Que tenemos como personas La universidad tiene Es inspirada en el Evangelio En la doctrina social de la Iglesia Y desde allí también hace una oferta De formación en los valores En los valores humanos En los valores cristianos A propósito Este campus Cuenta con una capilla Universitaria Que se abrió al público Y además de prestarle servicios A la comunidad universitaria Se ha convertido En una parroquia universitaria Se abrió para todo este sector Pero también nuestros estudiantes Tienen beneficios En toda la oferta De bienestar Tenemos allí el desarrollo De talentos en cultura Tenemos el desarrollo De talentos En las dimensiones Del deporte Deporte Cultura Recreación Ofrecemos un gimnasio Tenemos los servicios De psicología De asesorías De acompañamiento En las carreras Tenemos un plan De acompañamiento Para que nuestros estudiantes Aseguren Que van a terminar Sus estudios Que si tienen alguna dificultad En el camino Porque el inglés Porque las matemáticas Porque la lectura Porque la redacción Se le puede acompañar Para que ellos refuercen Y tengan éxitos Tenemos nosotros Todos los servicios Que tiene una universidad La biblioteca Los espacios deportivos Los laboratorios Este campus Particularmente Cuenta con 11 laboratorios Además Tenemos estudio de radio Estudio de televisión Estamos dotando Un estudio de televisión Tenemos una cámara De GESEL Y los laboratorios Propios Con los que debemos Con los que debe contar De acuerdo Con las disciplinas En las que nosotros Estamos formando Además de eso La universidad Los estudiantes Cuentan con unos servicios Especiales Y es que La organización Minuto de Dios Tiene una cooperativa Y esta cooperativa Apoya y apalanca La matrícula De todos nuestros estudiantes Facilitamos Que los muchachos Se puedan matricular Sin inconvenientes Puedan tener acceso A un recurso Y a lo largo del semestre Ellos vayan cancelando Esa suma Además de eso Contamos con un centro Llamado para nosotros Centro Progresa EP Este centro Es un centro Que se preocupa Por ofrecerle A los estudiantes Todas las posibilidades Para que ellos tengan Sus prácticas profesionales Tenemos allí Una bolsa de empleo Para que a partir De los últimos semestres Podamos empezar A identificar Un nicho O un lugar Donde nuestros estudiantes Se puedan vincular Laboralmente Tenemos allí también La posibilidad Para tener Asesorar Proyectos de emprendimiento Emprendimiento Empleabilidad Bolsa de empleo Prácticas profesionales Es diríamos De los valores Agregados Con los que contamos Y bueno Siempre buscamos Que nuestros estudiantes Cada vez Se enamoren De Uniminuto Tengan un proyecto De felicidad A lo largo De su formación Y continúen Adelante Con sus proyectos Personales Rector Por último Me gradué Yo De la Uniminuto Ahí quedo Con la carrera No, no, no De ninguna manera Hay que decir Que en general El sistema universitario Tiene en Colombia Una oferta De 235 programas En este momento De esos 235 programas Casi el 25% Son programas Con una oferta Postgradual Particularmente En Villavicencio Nosotros contamos En este momento Con una oferta De tres especializaciones Dos especializaciones En modalidad distancia Y una especialización En modalidad presencial Y la intención nuestra Es ampliar la oferta Estamos en este momento Construyendo Unos documentos Para presentarnos Ante el ministerio Y poder ampliar la oferta En educación Postgradual Pero además de eso Tenemos una oferta De educación continua Nosotros invitamos A nuestros egresados Permanentemente Para que aquellos Que quieran seguir Fortaleciendo competencias En temas de Propiedad horizontal En temas de desarrollo De competencias tecnológicas Habilidades tecnológicas En temas de relacionamiento Con las empresas Les ofrecemos también Una oferta De formación continua Para que ellos puedan Seguir permanentemente Actualizándose Actualizándose Recientemente Adelantamos un proceso De convenio Con el SENA Y en el marco De ese convenio Les ofrecimos A todos sus colaboradores Unos cursos Precisamente Para desarrollar Esas habilidades De manera que También aprovechamos El espacio Para invitar A todos nuestros Graduados Para que se vinculen No solamente Con un programa Postgradual Que sería lo ideal Sino también Para que puedan Seguir en la ruta De su formación Y perfeccionamiento Profesional La oferta De educación continua Que tiene Uniminuto Con unos beneficios Particulares Por ser graduados De Uniminuto Enamórate De Uniminuto Y continúa Adelante Con tu proyecto De vida Bueno Telegentes Del Canaria Estudiantes Aquí lo dijo Todo el rector Me dejó sin palabras Esto es un informe De Chamorro Televisión De Chamorro Televisión De Chamorro Televisión De Chamorro Televisión